Universidad de Agrícola Abierta a la Comunidad La Universidad de Oriente, consciente de las necesidades de las familias migueleñas y comprometidos con el bienestar de los sectores poblacionales más vulnerables de San Miguel, abre las puertas de uno de sus tres campus universitarios, el Campus Experimental Anchico, esto como parte de su proyecto, Universidad de Agrícola Abierta a la Comunidad, el cual tiene como objetivo implementar un modelo de seguridad alimentaria familiar y que pretende beneficiar a 100 familias y grupo familiar de 5 comunidades del municipio de San Miguel, quienes se han visto afectados por diferentes problemáticas como corredor seco, efectos post-COVID-19, falta de ingresos familiares y limitado acceso a alimentos sanos. El proyecto consiste en formar a estas 100 familias migueleñas en el establecimiento de cultivos, huerto familiar, instalación de sistema de aguas lluvias, cosecha de agua y manejo de especies menores, implementación de estanque de tilapia. El modelo contempla que en una manzana de campus experimental anchico, las personas aprendan de cómo cultivar sus alimentos y así tener acceso a una alimentación digna. El modelo implementado en el campus será el mismo modelo que implementarán las 100 familias y sus integrantes. De esta manera estaremos beneficiando a 636 personas directamente y 626 indirectamente, quienes a través de este proyecto tendrán acceso a los alimentos y a una dieta que permita reducir la brecha de malnutrición en ellos. También incluirán otro tipo de alimentos, que mejorarán su salud a través de la formación en prácticas y hábitos alimenticios que se le impartirán. Para la ejecución del proyecto se contará con la colaboración de 40 estudiantes de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Ciencias de la Salud, así como dos técnicos profesionales de la UNIVO, quienes comparten nuestra filosofía, la cual fomenta el poner nuestros conocimientos al servicio de los demás, logrando así el bienestar de todos y en especial el de las familias migueleñas beneficiadas con este proyecto. Universidad de Oriente. Universidad de la Ciudad 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 de la Ciud